Déjame tomar este de la mano Déjame mirarte a los ojos Déjame a través de mi mirada Varte como mi esplendor Déjame quedarme aquí Déjame besarte ahí Donde guardas tus secretos Los más sonrejuros Y los más de bello Te regalo mis tierras Recuesta tu cabeza en ella Te regalo mis farises Usan las calma que no tenga Te regalo las piezas Y a mi alma conforme Que nunca nada te hará falta a ti Te voy a amar hasta morir Te voy a amar hasta morir Y te regalo todo mi corazón Déjame jugar contigo Déjame hacer irme sonreír Déjame enseñarte mi dulzura Lo que sientas lo que sentí Déjame cuidar y tú Déjame abrazarte Déjame entregar y te todo Lo que tengo para hacerte muy feliz Te regalo mis tierras Te regalo mis tierras Recuesta tu cabeza en ellas Te regalo mis piernas Te voy a amar hasta morir Te voy a amar hasta morir ¡Sí! ¡Qué bonito, compañero! ¡Qué regalo! ¡Es la zona de aquí, chiquitita! ¡Sí! 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 Te invitan, nos despedimos compadrito Seguimos avanzando por ahí